Soy un cabrón Es color de miel Caliente Bellos de enloquecer Labios de fuego Tu piel canela Frente todo mi ser Soy Simón Capuré Ardiente Cuando empiezo a bailar Tu piel canela Casca velea Te voy a enamorar Alma de caporal Me quemas al bailar Son tus caderas pura candela Me irá a vender a gozar Casca vele sonando están Ritmo ardiente Soy caporal Cuando yo bailo sueñas Mi negra Soy capo caporal Los corazones suenan Y suenan Cuando me pongo a bailar Caliente Ritmo caliente Ritmo de mi cuerpo Te graba en fronto a bailar Salta niña Ritmo de mi cuerpo ¡Se asoma de la puerta! ¡Hey! 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 Pierna es color de miel Caliente Bezos pa' enloquecer Tus labios de fuego Tu piel canela Frente todo mi ser Soy Simón Capuré Ardiente Cuando empiezo a bailar Tu piel canela Casca velea Te voy a enamorar Los corazones suenan Y suenan Cuando me pongo a bailar Caliente Ritmo caliente Y ba de mi cuerpo Me graba en fronto a bailar A-ha, a-ha Que mbeo hey A-ha, a-ha A-ha, a-ha Que mbeo ha Ey, ey, ey Que mbeo hey A-ha, a-ha De mi tierra, de mi gente, viene la salida caliente De mi tierra, de mi gente, viene la salida caliente De su alma la alegría, su grito hecho melodía De mi tierra, de mi gente, viene la salida caliente De su alma la alegría, su grito hecho melodía De su alma la alegría, su grito hecho melodía Río, río de mi sangre negra, salla, salla de mi raza morena Río, río de mi sangre negra, salla, salla de mi raza morena Así yo canto la salla, mi negra, para que todos la gocen morena Así yo canto la salla, mi negra, para que todos la gocen morena Música 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 Bailando Bailando los caporales, no encontraremos rivales Bailando los caporales, no encontraremos rivales Así somos los simones, no nos faltan un flan y amores Así somos los simones, todos faltan un flan y amores Venimos de todas partes, aururo en los carnavales Venimos de todas partes, aururo en los carnavales Por ti mamita morena, yo bailaré hasta que me pueda Y a sus treinta años, que por ti venimos San Simón, que por ti venimos, que con fe bailamos San Simón querido Música ¡Vamos Timón de Corazón! Música ¡Vamos Timón de Corazón! Música Música Perdóname si te digo Música Eres diablo pero amigo Música Tu futuro va conmigo Música Yo te digo porque sé Música Música